¿Cómo y por qué diablos el City está comprando tantos equipos en todo el mundo? Aquí te lo explicamos. Históricamente el City no era un club exitoso, pero todo eso cambió con la llegada de la inversión árabe por parte del Sheikh Mansour Bin Zayed Al-Nayan. Desde el 2008, la vida y la historia del City cambiaría para siempre. Todos sabemos lo que pasó con los fichajes y títulos recientes, pero la siguiente fase del proyecto era expandirse. Fue ahí donde nació el City Fútbol Group. Digamos que todos se queden en familia gambeteros, porque con esto, los dueños del City no solamente querían dominar Inglaterra, sino todo el mundo. Por ello compraron al New York City en Estados Unidos. Ferran Soriano, CEO del City Group, ha explicado la razón de comprar tantos equipos alrededor del mundo. Que sean países con potencial de crecimiento como Australia o Estados Unidos, se invierte donde hay talento. Con este modelo buscan invertir para fichar jugadores. Fichan jugadores con sus otros equipos y si alguno se desarrolla, lo pueden llamar al equipo más grande o venderlo para obtener una ganancia. Y así, el imperio sigue creciendo.